Una comitiva de 391 personas estará este 2016 en las justas deportivas que comenzarán este sábado de julio en San José. El grupo está conformado por 315 atletas y 76 personas en la parte técnica y administrativa. Para esta ocasión el cantón tendrá representación tanto en masculino y femenino en ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, boxeo, ciclismo de montaña y de ruta, fútbol, gimnasia, taekwondo, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa. Además por primera vez asistirán atletas en triatlón. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que la intención este año es darles todo el apoyo necesario y que se sientan identificados. Que estemos bien identificados como ningún año hemos estado identificados y que a veces hasta nosotros mismos, el mismo comité, nuestros propios muchachos, se sienten a veces hasta amedrentados con la organización que tienen otros cantones. Con el hecho de que ven los vehículos bien identificados y a disposición de los comités cantonal de deportes, donde dice Municipalidad de San Carlos, Municipalidad de Belén, Municipalidad de San José, Municipalidad de Cartago y así sucesivamente. Indicó que los atletas cuentan con un voto de apoyo tanto de la administración como del consejo. Y yo creo que el voto de apoyo que estamos dando de parte de la administración y este consejo municipal, yo creo que lo hemos traducido en acciones concretas. Vamos a ir a acompañar a muchos de nosotros, vamos a ir a acompañarlos en esa inauguración, muchos de nosotros vamos a hacer los esfuerzos por acompañarlos también en los propios momentos de competición para que se sientan también acuerpados y apoyados en ese sentido. Las expectativas son muchas, pues espera que el cantón logre ubicarse en el top 10. Pues esperamos resultados de siempre estar al menos en el top 10, ahí de entre los 10 primeros cantones dentro del medallero. Sabemos que podemos dar mucho más, pero para eso ocupamos también mucho recurso y mucho proceso también de parte de los muchachos. Cabe indicar que el viernes 24 de junio el Comité Cantonal de Deportes y Recreación brindó una cena a los atletas y a los entrenadores.